Se acercan días en los que con más o menos familiares o allegados comemos un poco más de lo habitual. ¿Cuántas veces en un restaurante decimos me echaría una siesta aquí mismo? Pues dicho y hecho, un hotel de Salamanca tiene una oferta que incluye comida y un rato en una de sus habitaciones. ¿Qué prefieren un plan rural? Hoy vamos a hacer chorizo en un pueblo de Valladolid. Y vemos las suces de Navidad de otro en Segovia que tiene menos de 80 habitantes. Son las 6 y 35 y esto Castilla y León Directo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Alguno igual le pillamos levantándose de la siesta? Sobre todo si está en un hotel de Salamanca que ha dado con un gran plan que es dos en uno. La gastro siesta. Alba Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? Así es. Es que lo decías tú antes, muy bien. Es que después de una buena comilona, ¿a quién no le apetece una buena siesta? Y además si puede ser con este pedazo de vistas de las catedrales de Salamanca. Ahora es posible gracias al Hotel San Polo de Salamanca que ha puesto en marcha esta iniciativa. Gastro siesta. Además a este hotel tiene mucha historia porque comparte su espacio con la antigua Iglesia Románica de San Polo. ¿Quieren saber más sobre la iniciativa y sobre el hotel? Pues en unos minutos en Castilla y León Directo. Si la gastro siesta la hacemos en casa sin tener que fregar ni nada, podemos confiar la comida a unos emprendedores que dejaron su bar de Burgos para abrir en Soria una tienda de comida casera para llevar. Fernando Orte. Buenas tardes. ¿Quién dijo miedo ante la crisis mundial del coronavirus? Hoy en Castilla y León Directo vamos a conocer a esta pareja de valientes, de emprendedores en tiempos de pandemia. Elaboran comida casera para llevar siguiendo las recetas de sus yayas. Enseguida nos cuentan su historia y de paso nos cocinan algo para estas navidades. Es posible que a ustedes les suene porque cada navidad esconden 10.000 euros en un roscón de reyes. Y esta, pues también. De momento vamos a conocer mejor los turrones que salen de esta confitería de La Bañeza que tiene casi 165 años. Sonia Díez. Buenas tardes. Sería imposible imaginar las navidades sin los dulces de confitería. Conrado aquí en La Bañeza. Este escaparate es uno de los más visitados de la provincia de León durante las fiestas navideñas. En su interior se esconde una confitería con una larga tradición familiar y dulces para todos los gustos. Por supuesto su plato estrella, el roscón de reyes, que esconde uno de los premios más altos a nivel nacional. Estaremos dentro y conoceremos todas las delicias que esconde Confiterías Conrado. Un escaparate ese que nos pone en los ojos como platos, igual que el que ha montado una conocida broguería de Burgos. Con un reclamo muy especial que este centenario comercio descubre hoy en exclusiva para nosotros. Gerardo de Mateo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve aquí en Castilla y León Directo. Pues bien, el escaparate de La Bañeza era muy importante, pero hoy va a dejar de serlo tanto porque el más importante va a estar aquí. Y lo vamos a descubrir en exclusiva. De momento, en esta droguería ya lo tenemos todo preparado, nadie lo sabe. Y yo os aseguro que este nacimiento y este escaparate va a ser viral. Eso sí, os lo vamos a contar y a desplegar en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Hoy en Castilla y León Directo os vamos a cantar cómo se hace la matanza y cómo hay que colgar choritos como estos. Así que si no os lo queréis perder, os lo contamos en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes, telespectadores. Pues los vecinos de Coballar nos han dicho que están hartos de que en la televisión solamente se seque la iluminación de las grandes ciudades. Así que como en Castilla y León Directo somos diferentes, hoy nos hemos venido hasta este municipio para ver cómo sus vecinos han echado el resto decorando sus hogares. Y fíjate, Edu, qué bienvenida nos han dado. Muy buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! No sé si será marca España, típica de Spanish o un topicazo, pero hay mucha gente que no perdona la siesta de después de comer. Una cabezadita de pijama y orinal. La cosa es que ahora un hotel de Salamanca ha convertido esta tradición en una oferta que es para pensárselo, ¿eh? Y que además de a mí creo que le encantará a Alba Sánchez. Buenas tardes. Hola, Edu. Mira, vamos a hacer la entrada triunfal a esta suite del Hotel San Polo, que yo ya tengo muchas ganas de conocerla. Tengo aquí a Beatriz, que es la directora del hotel. Muy buena. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra casa. Bueno, nos encontramos en una de las 37 habitaciones del Hotel San Polo y en una de estas habitaciones vamos a poder dormir la siesta, porque aquí comer y dormir va junto. Es posible, va junto. Sí, es una iniciativa que se nos ha ocurrido últimamente a raíz de la pandemia y sobre todo en esta época en la que ha estado la hostelería cerrada en toda la ciudad y no era posible ni tomarse un café ni comer en ningún sitio. Entonces, había gente que venía para trabajar durante todo el día, a lo mejor en sitios cercanos, que no era necesario que se cogieran una noche de alojamiento en el hotel y, sin embargo, tenían que comprarse la comida en un supermercado y comer en el coche, como gente me lo había contado así. Entonces, se nos ocurrió esta iniciativa y, pues la verdad, está teniendo mucha aceptación. Y, como tú bien dices, pues aquí es una maravilla poder disfrutar de una comida y luego de una siesta con estas vistas impresionantes y únicas en la ciudad de Salamanca, la verdad. Y, por lo que veo, una cama doble extra, ¿no?, por así decirlo. Sí, XL, XL, sí, en la cama ha estado muy cómodo. Dormir la siesta bien, para descansar, porque estamos en una suite que, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Pues, a ver, yo creo que tendrá como unos 40 metros cuadrados entre todo lo que es, más luego después una terraza estupenda que ahora os puedo enseñar si lo deseáis. Eso lo vamos a dejar para el final, vamos a darles un poquito de intriga, porque además esta suite cuenta con todo el equipamiento, ¿no?, con el mejor equipamiento y con una exquisita decoración. Pues, sí, la verdad, está decorado con gusto. Intentamos que nuestros clientes se sientan como en casa cada vez que se alojan aquí en nuestro establecimiento. ¿Qué dicen los clientes cuando vienen, no?, a pasar esa siesta, ¿cómo se levantan? ¿Con buen humor, con mal humor, cómo? Pues, van encantados, la verdad, se van muy contentos, sí. Así que, y además, también aparte de lo bonito que es el hotel, pues la verdad que toda la gente suele ir encantada con el trato que reciben por los trabajadores que aquí están, la verdad, que contamos con un equipo maravilloso. Vamos rápidamente a la terraza, porque sí, queremos enseñar esas vistas, antes ya nuestros espectadores han podido ver esas vistas, pero es que aquí, tomarse el café con esta terraza y con estas vistas, yo creo que debe ser el mejor café, ¿no?, del mundo. Pues sí, la verdad, aquí es una maravilla, incluso si unos clientes desean aquí cenar, pues estupendamente se le puede servir la cena y las vistas, como estáis viendo, pues yo creo que ningún hotel las tiene tan bonitas, la verdad, es una pasada donde estamos ubicados. Edu, a mí me está entrando un poquito de sueño, yo creo que me voy a tumbar en esa pedazo de cama que acabáis de ver y voy a descansar un poquito, que ha sido el día, el lunes ha empezado muy fuerte, ¿qué te parece? Te dejo, te dejo, yo si pudiera también me acostaba, pero no dormiría mucho, por las vistas, por las vistas, luego veremos un poco mejor dónde está enclavado este hotel de Salamanca, hasta dentro de unos minutos, Alba, gracias, hasta ahora. Bueno, ¿cómo se desarrolla mi genio en tiempos de crisis? También tuvieron que pensar un plan B nuestros siguientes protagonistas, dos emprendedores que tenían un negocio de restauración en Burgos, pero las dificultades les hicieron replantearse su futuro, se fueron a Soria y allí hacen comida casera para llevar y todo esto con la pandemia de fondo. Vamos, Fernando Orte, que fácil, fácil, tampoco lo han tenido ahora ahí en Soria. Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, yo creo que los emprendedores nunca lo tienen fácil y imagino que en estos tiempos de crisis por el coronavirus tampoco. Estamos en esta tienda de La Yaya, comida para llevar aquí en el centro de Soria. Podéis ver aquí el pedazo de mostrador que hay con las más de 20 propuestas que todos los días elaboran David y Silvia. Silvia, buenas tardes. Cuéntanos un poquito tu historia. Vosotros teníais un restaurante en Burgos y ahora estáis aquí en Soria desde hace un mes abierto. Sí, bueno, nosotros teníamos un restaurante, estuvimos allí pues ocho años en Burgos, lo que pasa que decidimos cerrarlo por motivos personales y decidimos vivir la vida de otra forma, pero ahora con el COVID hemos venido pues a acompañar a los padres y a hacer un cambio de vida y hemos venido pues a hacer otro tipo de gastronomía que creemos que no existe en Soria y que aquí podríamos lograr algo y entonces hacemos un poquito de todo. Imagino que al final la vida de un restaurante es como muy esclava. Aquí vemos todos los días pues esta vitrina completamente repleta de platos para todos los gustos, incluso hasta para celíacos. Sí, nosotros tenemos algún producto que podemos ofrecer para los que tengan problemas con gluten, croquetas de morcilla, los pimientos rellenos, el bacalao, incluso la merluza. Son productos que la gente no se los espera pero que por suerte para ellos los van a poder probar aquí. Bueno Edu, yo tengo que decir que el tiramisú que está aquí y la cookie, en fin, son un poco mi debilidad, pero además de todas estas propuestas también se apuesta por el plato de cuchara todos los días, que además creo que está teniendo mucho éxito pues entre los sorianos, ¿no? Sí, claro, como la sopa castellana, un platito típico que no hemos podido dejar de hacerlo. Empezamos un día pues por simple curiosidad a ver si iba a funcionar y al final casi todos los días estamos sacando la sopa castellana porque está triunfando, la verdad. Bueno, qué pinta tiene y además todo esto la gente que viene aquí a por la comida lo puede estar viendo en la cocina que como vemos está todo de cristal. Vamos a hacer aquí ya para hablar con David. David, buenas tardes porque hoy vas a preparar para Castilla y León Directo un menú navideño. Danos simplemente el aperitivo en qué va a consistir. Buenas tardes. Lo primero, bueno, lo primero que vamos a hacer como aperitivo va a ser un turrón de foie. Ahí tenemos el foie, lleva mantequilla, el turrón blando, ¿vale? Y luego aquí tenemos una mezcla porque bueno, ya sabemos que la tele tiene sus cosas. Voy a empezar a hacerlo pero les voy a explicar a todos los nuestros, la gente que nos está viendo cómo tiene que quedar, etcétera. Luego vamos a hacer una presa que está albardada en panceta de aquí de Soria, muy buenos, muy embutidos además que tenemos. Lleva una salsa especial de la casa que no puedo decirte los ingredientes porque hay que guardarse algún secretillo como tú sabes. Con unas patatitas panaderas y unos trigueros. Y luego para terminar tenemos también un rape que está hecho al horno, ¿vale? Con ajo tostado que se llama esta salsa, un ajo tostado. Pues bueno, lo terminamos con un poquito de perejil y con unas patatitas a lo pobre. De acuerdo, David. Pues luego en la siguiente conexión vamos a verte en acción cocinando esta receta. A ver si nos revela si es de su yaya o de la yaya de Silvia. Y bueno, pues para ir abriendo boca, este ha sido el aperitivo que hemos mostrado aquí en directo. Luego vemos contigo, Fer, mejor ese menú navideño, aunque te advierto de que solo tenemos gastro siesta para una persona y es Alba en Salamanca, ¿eh? Así que a dormir en casa esta noche. Bueno, de segundas partes seguimos hablando ahora con un lugar en Zamora que tiene una nueva vida. La fábrica de harinas Rubio, que data de 1919, dejó de funcionar a finales del siglo XX. Es un conjunto de edificios, fábricas, silos, almacenes, con un ambiente industrial que está muy de moda en el diseño de interiores. Y por eso ahora es el escenario perfecto para bodas, eventos e incluso, ¿por qué no?, también recuperar esa tradición harinera. Pablo Carretero, hoy lo vemos. Buenas tardes. Puede convertir una harinera en un lugar para hacer eventos y a su vez seguir trabajando con estos productos. Y Miguel Ángel Colino, ¿qué tal estás? Hola, encantado. ¿Cómo es esta filosofía? ¿Cómo se puede realmente compaginar estas dos cosas? Bueno, pues nosotros lo que intentamos es unir tradición y modernidad. Esta fábrica la fundaron la familia Rubio en el año 1917 y se transformó, primero fue fábrica de harinas y después se transformó en fábrica de piensos en los años 70. Y actualmente estaba en desuso y nosotros ahora lo que queremos es darle un nuevo uso. Y gracias a María José y a Ángel y a todo su equipo, a Luis y a Sera, lo que vamos a hacer es también hacer eventos, de todo tipo de eventos que ya se explicarán. Pero nosotros también hemos rehabilitado una zona de la fábrica como laboratorio de I más D para investigar sobre nuevos productos, nuevas harinas. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, en este caso tenemos aquí, son harina íntegra de trigo germinado de cultivo ecológico, morido de la piedra, en nuestro morino de Cerecino de Campos, del Grupo Morinos del Duero. Y tenemos también trigo, trigo germinado ecológico, preelaborado. Y tenemos aquí también un trigo germinado con hortalizas también. El proceso de germinación mejora mucho las cualidades nutricionales de las harinas y de los granos, entonces hacen más digestibles, porque en el proceso de germinación se produce una especie de predigestión. Entonces, son muy interesantes para todas las personas que tengan algún problema digestivo o incluso para cualquier persona en general. Conocemos esta parte, hemos conocido la parte de harinas y más tarde vamos a incidir un poco en la parte de eventos. Pero para empezar, María José, ya tenemos aquí montada la mesa. Aquí es donde va a estar preparada. Este va a ser uno de los lugares donde se va a poder comer, se va a poder cenar, en bodas y en otros eventos, ¿no? Efectivamente. Estamos en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados, entonces hay varias salas que se van a adaptar a distintos eventos en función de lo que el cliente quiera, ¿no? Bodas, comuniones, fiestas privadas, alguna fiesta grande especial que haremos, eventos corporativos, eventos de empresa, porque el sitio es maravilloso. Es un concepto de espacio que nace en los años 50 en Nueva York. Jóvenes artistas demandan todo este sitio, todo este tipo de conceptos, ¿no? De rehabilitaciones, para galerías de arte, que vamos a invitar también a todos los artistas zamoranos a que vengan y ocupen estos espacios. Haremos alguna exposición. Y aquí estamos, celebrando, queriendo celebrar la vida y los eventos, ya que tenemos contratados. Quiero destacar que el concepto, además de, tanto de decoración como de gastronomía aquí con Ángel, que incorporaremos todos los productos de la harinera, es un concepto sostenible. O sea, vamos a aprovechar absolutamente todo lo que es el sabor industrial de este espacio, ¿no? Pues aquí estáis viendo, por ejemplo, soportes para velas, para flores. Tiene tanta historia este espacio, tanto material y tanta vida desde 1917. Que hay que aprovecharlo, ¿no? Que hay que aprovecharla. Pues, María José, seguiremos hablando de otros lugares, conoceremos otros lugares de la harinera, pero lo vamos a hacer ahora en un momento. Por ahora nos quedamos con esta sala que tenemos en la harinera. Esa sala y ese escaparate, ese bodegón, que es una muestra de lo que representa ahora ese espacio ahí en Zamora. Y ese es el objetivo de los escaparates, ¿no? Mostrar lo que hay y llamar también la atención de los clientes. Algunos se lo trabajan mucho, muchísimo, y ofrecen auténticas obras de arte y casi diría yo de ingeniería. Estamos en Burgos, donde esa tarde una droguería centenaria de la ciudad descubre su escaparate. Y Gerardo de Mateo, buenas tardes, vamos a ver aquí en directo y en exclusiva por qué es tan especial. Tú lo has dicho, Eduardo, pero mira qué bien hablas, eh, jodido. Mira, escúchame porque la cuestión tiene tela, mira. Tenemos con nosotros al alcalde de Quintanilla, Sobresierra, de Río Fresno. Que si a alguien le suena, hace unos meses, unos años, hizo un crowdfunding de un famoso retablo. Se hizo viral en toda Europa. Bueno, pues ahora, este año, con el tema de la pandemia, no han podido hacer otra de las cosas importantes que hacen a lo largo del año, que es un superbelén. Pero, ¿qué ha dicho el alcalde? ¿Qué ha dicho el alcalde, Roberto? Se ha dicho que había que ponerlo como fuera. Y hemos liado a nuestros amigos de Nieva para que nos dejaran un huequito en su droguería. Y, bueno, pues hemos montado una pequeña muestra de lo que hacemos ahí, en el pueblo. Una droguería que vendremos otro día a hacer un directo, un castellano directo, porque merece la pena. Son casi 100 años, 97 años de drogaría en Burgos, y yo creo que merece un reportaje. Pero ahora estoy más nervioso que Alma. Alma, ¿estás nerviosa? Sí. Pues no lo parece. Hazte pis o algo. Sí, sí, sí. Porque cuando uno está nervioso, le entra el pis del miedo. Tú, además, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Y creo que el Belén tiene algo que ver del fútbol? Sí. ¡Ay, bueno, pues llega el momento! Eduardo, estoy súper nervioso, porque vamos a hacer la exclusiva, ¿eh? La inauguración, no de un pantano, sino de este espectacular Belén, que os aseguro que va a ser viral. Aquí tengo a Roberto, te tengo que ayudar, Roberto. ¡Tan, tan, 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 tan! Fíjense ustedes, aquí en Castillo, le dan directo la inauguración del Belén del Estadio Municipal El Plantío a Escala. Roberto, fíjate si es curioso que hasta nuestra cámara se ha caído el terreno de juego de la emoción. Pues sí, bueno, es lo que tiene el directo. ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! Cuéntanos así anécdotas, que creo que también está esta Sabina por ahí, ¿no? Bueno, son, es una, yo soy socio de toda la vida, y bueno, pues es un pequeño homenaje que tenía pendiente, que me gustó hacer, y este año, que habéis dado las circunstancias que ha habido un poco más de tiempo, pues bueno, hemos empezado a jugárnoslo un poquito, y mira, pues ha salido algo, yo creo que bonito. Bueno, en tribuna, como no, va a estar el portal de Belén, ahí Marimar nos lo va a enseñar, debajo del presidente, pues ahí tenemos al portal de Belén, ¿no? Sí, no podía faltar el Belén, los reyes, y bueno... Los reyes que tienen autobús, además, mimetizado al completo, como los autobuses del Burgo. Sí, sí, están los autobuses antiguos y el moderno, el antiguo hay dos, porque bueno, pues hacía falta tres autobuses, y bueno, hemos hecho tres. Bueno, si os fijáis, Eduardo y compañeros, tenemos absolutamente detalles por donde miremos. Hay un homenaje muy grande también al equipo de limpieza del Ayuntamiento de Burgos, también a los sanitarios. Creo que has querido también mostrar un poquito el duro año que llevamos, ¿no, Robert? Bueno, pues un poquito se ha intentado, pues eso, echar un poco a la basura el año 2020, que nos ha fastidiado un poco tanto, tan histórico, desgraciadamente. Y también histórico, son todas las camisetas diferentes que ha tenido el Burgos a lo largo de toda su historia. Sí, bueno, desde el año 93 que se refundó el Burgos Club de Fútbol, pues una por una están hechas todas las camisetas, de la primera equipación y alguna de la segunda. Y también hay fotos emotivas de lo que fue el campo de Zatorre del Burgos, que lo tenemos justo a unos metros de aquí. Sí, bueno, hay una alineación de Zatorre, y luego está pues la inauguración del plantillo con unas fases y, bueno, un poquito de historia. Mira, Eduardo, te voy a dar otro detalle, a ver si lo cogemos Marimar, porque es que tiene todos los detalles. Roberto se sienta al lado de, cuando van nuestras cámaras a grabar, pues se sienta al lado de las cámaras de la 8. Y fíjate tú que en nuestra cámara se acaba de cambiar el pelo, se lo ha puesto a amarillo Dani, y ahí está Dani con la cámara de la 8 y Noelia. O sea que tenemos detalles absolutamente por todos los lados. Me falta Rambo. ¿Está Rambo? No, está Rocky, está Rocky. Bueno, Rocky, que antes era Rambo, que es un jugador, o sea, un espectador de toda la vida. Hay un pequeño homenaje a Tapuerca también, al baloncesto también, con Rivero, pues un poquito, lo que se ha podido hacer un poquito rápido. Y ya por último, también ya termino en esa grada ahí del plantillo, todo el equipo de la Asociación Contra el Cárcel y mis queridos el Acil de la ELA, de Castilla y León, que también no se pierden un partido y ahí están en esa grada. Roberto, ha sido un placer enorme y ojalá el año que viene podamos ir a Quintanilla a ver el espectacular Belén. Pues muchísimas gracias por acordaros y gracias por venir. ¡Y a Palburgos! A Palburgos, a ver si subimos este año. Pues claro. Eduardo, ya sé que vas a venir por aquí, así que la droguería nieva, ya sabes que está en el barrio Santa Clara, 100 años la contemplan y a partir de mañana puedes venir a visitar ya este espectacular Belén y réplica del plantillo. Los celos ya más me pillan muy cerca en el barrio, así que nos traemos una vuelta para ver ese impresionante Belén. Me gusta mucho el guiño a nuestro equipo de fin de semana de la 8, a Burgos, a Noe y a Dani con el pelo teñido. Bueno, la Navidad no solo se celebra en las grandes ciudades, llevamos semanas deslumbrados por la decoración y las luces navideñas y eso también es cosa de pueblos más pequeñitos, como por ejemplo Caballar, al que no habían oído hablar de esta localidad segoviana, pues está a unos 30 kilómetros de la capital de Segovia y tiene unos 80 habitantes, no llegan a 100. Y han dicho, ¿qué pasa? ¿Que por eso no podemos tener luces de Navidad? Si aquí estamos todo el año y también queremos celebrar estas fechas, pues nada, manos a la obra, los vecinos han decorado sus casas y mucha gente de la zona ya ha ido a verlas. Y nosotros, pues también, Carlota Muro, muy buenas tardes. Pues sí, Edu, hemos decidido que tenemos que empezar este recorrido por la iluminación navideña de Caballar en lo más de lo más, así que nos hemos venido a uno de los hogares mejor iluminados y además el primero que empezó con esta tradición nos lo va a contar Víctor, vecino de Caballar. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Carlota, ¿qué tal? Bueno, nos habéis traído a la casa, una de las casas mejor iluminadas, más impresionantes, vamos, que ahí la están viendo, que parece esto de Estados Unidos. Estados Unidos, pero una Navidad segoviana y castellanolonesa. Aquí tenemos el mejor exponente de las casas iluminadas por Navidad en Caballar, que es la casa de Santiago y Asun y que, como veis, no tiene desperdicio y es súper bonita y súper adornada, pero con unos colores, como veis, integrados con el ambiente. La piedra vista de la casa, pues con el blanco, el naranja, queda genial. Si queréis, pues nos está esperando Santi, vamos a hablar con él. Venga, por favor, vamos a conocer a uno de los artífices de esta tradición, Santiago, a ver si nos recibe por aquí. Santiago, muy buenas tardes. Si salí nos atiende, que estamos deseando conocer cómo comenzó con esta tradición. Buenas tardes. Pues comencé sobre el año 2000, más o menos, cuando mis hijos... Bueno, de 20 aniversarios. Sí, mis hijos acaban de nacer y entonces empecé poquito, no aquí en esta casa, donde tengo las naves, que tengo una casa allí, y allí adornaba un poquito la cosa. Y luego cuando me vine aquí, pues cada año ponía cosas nuevas. Un poquito más. Un poquito más. Y bueno, pues aquí, y luego ya la mayoría de casi todos los vecinos, pues empezaron a poner algo. A seguir sus pasos. Y este año, pues ha sido el boom. Este año ya nos ha dicho algún vecino que hemos estado por aquí dando una vuelta, Edu, y nos han comentado que ha habido un poquito de pique, eso sí, pique sano, Santiago, y han visto, claro, su casa impresionante y han dicho, pues yo la tengo que poner, si puede ser un poquito más impresionante, un poco más bonita. Sí, cada vecino, pues muchos han puesto sus cositas, sus detalles, y bueno, pues queda muy bien. La verdad que con la que está cayendo, pues animar un poquito el ambiente. Sí, además creo que quieren reivindicar que, igual que anunciamos, pues que han encendido las luces en la ciudad de Segovia, ¿no?, o en las grandes ciudades, en los sitios comerciales, pues que aquí los pequeños pueblos también tienen su gran iluminación navideña. Claro, ya que no podemos ir nosotros, pues lo hacemos nosotros. Santiago, pues vamos a seguir descubriendo un poquito la iluminación de Caballar, además que creo que estas luces son eficientes energéticamente, es decir, que le hacemos un guiño, pero muy importante, al medio ambiente. La verdad es que gastan muy poquito, la factura no se nota prácticamente, y bueno, pasamos las Navidades, pues muy bien. Hablando de pasar las Navidades, me imagino que este año, eso sí, con mucho espíritu navideño, ya lo están viendo, pero de forma distinta, luego nos queda otra. Sí, sí, este año, pues lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Bueno. A disfrutar de la Navidad, por lo menos. Por lo menos, oye, entrar a casa y ver esto, pues Edu, ¿verdad?, es otra cosa. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a seguir recorriendo Caballar, a ver qué nos depara esta fenomenal iluminación navideña. Hemos dicho antes de Estados Unidos, pero más quisieran. Bueno, Carrota, nada que envidiar, y seguramente que en algún caso con mejor gusto. Luego nos enseñáis más ahí en Caballar. Esas luces van llamando a ponernos navideños, ¿verdad?, con turrón y todo. Así que vamos a por el que hacen en un obrador en el que llevan trabajando, fíjense, desde 1856, mucho antes que el turrón ese de los anuncios. Es la confitería Conrado, que está en La Bañeza. Esta ciudad, ya conocen, está al sur de la provincia de León. Si no les suena, seguro que sí, los 10.000 euros que suelen esconder en sus roscones de reyes. Sus productos se adaptan a cada época del año y son y a 10. Estos días, los dulces navideños, por supuesto, arrasan. Muy buenas tardes, Edu. Ya te adelanto que vengo dispuesta a ponerte los dientes muy, pero que muy largos, desde aquí, desde Confitería Conrado, en La Bañeza. Estoy con Sergio, que nos va a adelantar ya cuántas novedades tenemos este año de cara a navidades. No sé ni por dónde empezar. Bueno, pues como bien dices, todos los años nos gusta presentar algo nuevo, ¿no? Siempre nos tenemos algo nuevo y siempre tenemos algo también, pues, muy arraigado, ¿no? Este año, pues, continuamos también con esos vasitos que veis ahí. Esos son todos turrones, lo que tenemos por aquí, ¿no? Aquí tienes un escaparate entero de turrones. Tenemos una variedad de 35 turrones. ¡Jolín! No son pocos, ¿eh? No, no son pocos. No son cortos. Todos turrones artesanos, elaborados por nosotros en la confitería, elaborador. Pero, pues, como novedades que te decía ahí, es un turrón de gin tonic, que tiene una base de un crujiente de lima y avellana. Está realizado con un vasito de chocolate de cobertura negra del 62% y un turrón de ginebra. Ese Edu con precaución, ¿eh? Que viene con ginebra. Seguimos un poco más adelante porque tenemos uno, ese rosa tan característico, ¿de qué es? Bueno, eso es un, como le llamo yo, eso es un turrón de la tierra, ¿no? De nuestra tierra, de aquí de León. Porque es un turrón que está elaborado con frambuesa ecológica de la Sierra del Teleno. Está elaborado gracias a todos los productores que están en nuestros pueblos y que nos traen una materia prima de impresionante, primera calidad. A mí me gusta mucho destacar eso porque es una de nuestras filosofías, ¿no?, de vida y de trabajo. Porque al final una cosa se traslada hacia la otra. Y eso es un turrón trufado, elaborado con un turrón trufado de frambuesa ecológica de ahí de la Sierra del Teleno. Y es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Es utilizar todos esos recursos que nos da nuestra provincia y, bueno, y mostrarlos. Hablando de señas de identidad, el Carnaval de la Bañeza está ahí. Sí, también tenemos un turrón dedicado al Carnaval de la Bañeza, al fantástico carnaval que tenemos aquí, que está inspirado en un café irlandés. Es una trufa, es una trufa whisky y un mazapán de nata. Tenemos otro roscón también que he hecho. Te iba a decir, y este sí que es marca de la casa. Un turrón de roscón, o sea, ya doblamos la apuesta. Sí, claro. ¿Dónde se tenía que hacer? Pues en confitería Conrado, ¿no? Un turrón de roscón de reyes que tiene un interior de mazapán de nata y está bañado con una cobertura de caramelo. Luego, por supuesto, tenemos la amplia variedad de turrones clásicos que le gustan a todo el mundo, como es el turrón de piñón, el blando, el duro, el nata nuez, crema tostada, yema. Los panetones que tenemos por aquí, también los tradicionales roscones de reyes de aquí, de confitería Conrado. Esto es solo una selección, pero ya os adelanto que después nos meteremos en el obrador para ver un poquito cómo se terminan estos turrones. Pues toma nota, Sonia. Son las 7 y 3 minutos. Comienzan los suspiros y desmayos en el equipo de Castielo en directo. Luego seguiremos ahí en la bañeza con vosotros. Son fechas de preparativos de cara a Navidad, ya lo ven, pero también es tiempo de matanza y elaboración de los productos del cerdo. A la vuelta nos vamos a hacer unos chorizos, una tradición, lo van a ver, que es intergeneracional. Hasta ahora. Los meses más fríos del año son los idóneos para la matanza del cerdo. Ya no es lo que era, pero aún se realiza y se hacen embutidos en muchas casas. Y en eso están estos días, en una que quiso compartir con nosotros esta tradición. La semana pasada un espectador nos envió estas imágenes de la elaboración casera de chorizo. Vean. Here we go. Here we go. Here we go. Ese digo yo, ole. Imágenes que nos llegan, ya saben, al 689-588-454. Y claro, si nos dicen ven, lo dejamos todo. Sobre todo si hay chorizo de por medio. ¿Y allí qué nos hemos plantado? ¿Dónde? Pues en Lomo Viejo, un pueblo de Valladolid de unos 180 habitantes que está a 18 kilómetros de otra localidad, de Medina del Campo. Pues allí, hecha la matanza, ahora están con los chorizos. Y ojo, porque no es cosa de viejos, ¿eh? Natalia Zarández, ahí abuela y nieto están entregados a la curación de los embutidos. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Mira dónde estoy, te lo contaba antes. Hoy os vamos a contar y os vamos a decir cómo es la matanza. Y para eso tengo hoy a esta invitada, a doña Mari. Cuéntenos cómo es la matanza. Ya lo es. Un fácil. ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo se hace la matanza aquí? A ver, cuando lo solemos hacer, para el puente este de la Purísima. Sí. Y si hace frío, mejor. Sí. Normalmente, ¿cómo se tienen que colgar los chorizos para curarlos? Mira, ya lo es así, en varales, separados, que luego se rocen unos con otros. Y ya está. Y luego después, pues, cuidarlo. ¿Cuántas semanas tiene que estar curándose? Ocho como mínimo. Depende del tiempo, ¿eh? A ver, si llueve ese, tengo que poner la lumbre. Cada vez, usted me contaba que esta habitación tiene casi 100 años. Yo aquí llevo colgando chorizos 50 años. Y tengo 78. Ya estaba esta cocina que era de una vecina y venía yo aquí cuando venía de la escuela. Será la más antigua del pueblo, quitándola de la casa esta del médico, a la entrada. Será esta. Han hecho cocinas, ¿eh? Pero ya después. Esta es que casi segura. Cada maestrillo tiene su librillo, yo supongo, ¿no? Pero, ¿cómo se pueden pinchar y cómo se pinchan los choritos para poder colgarlos? Anda fácil, los atas. O sea, según salen de la máquina, les atas, mira. Y les vas picando. Y luego ya, pues, colgar. Y luego ya, después de esas seis semanas que contábamos antes, ¿están listos para comerse? A ver, depende. Por ejemplo, mira, esto la longaniza. A los 15 días esto ya lo freímos. Y ya se guarda entre aceite. Y otro, según venga el tiempo. Pero vamos, dos meses seguros. Luego ya se envasa. Y ahí, mira, estos son del año pasado, ¿no ves? Y se envasa, si queda así. ¿Y cómo están de ricos, Marí, los chorizos? Pues bueno, se pueden comer. ¿Se dejan comer? Pero es que además, Edu, tenemos que decirte que esto es algo que pasa de generación en generación. Tenemos aquí a doña Marí, a la abuela, pero es que también tenemos aquí al nieto. Marcos, buenas tardes. ¿Cómo se siente esto de tener esta tradición familiar? Muy contento. A mí, la verdad, la longaniza me encanta. Lo estoy esperando todo el año y me encanta. Y encima que me lo pase mi abuela de generación en generación, pues mejor todavía. ¿Qué recuerdos tienes además cuando eras más pequeño y te enseñaban ellos? Cuando eras pequeño, pues a meter el dedo en la carne y todo enredando. Y ahora ya, que ya no puede, pues me toca hacerlo a mí. Colgar, envolver la carne y todo. O sea, que es uno de los mejores regalos que te puede haber dejado tu abuela, ¿no? De muchos de los que me ha dejado. Y la cocina, ¿eh? Le voy a dejar. La cocina de 100 años, además. Claro, porque aquí sin la cocina a ver cómo lo podemos curar. Nosotros no tenemos otro sitio y aquí se curan de maravilla. ¿Y es tan rico? Se lo preguntaba a ella, pero te lo pregunto a ti. A mí me encanta. El mejor chorizo. Que una pasta. El mejor chorizo de todas las familias. Para mí sí. Claro, y se lo pasarás, claro, te lo quiero preguntar. Se lo pasarás, eres muy joven, ¿eh? Pero ¿se lo pasarás a tus hijos? Y si Dios quiere, esto y los galgos se los tengo que pasar. Pero si Dios quiere, sí. Y no es lo único que encontramos, Edu, porque también tenemos aquí costillas. Mari, cuéntenos. También son de la matanza, ¿verdad? Sí, hombre. Esto a los ocho días, o sea, el día que se mata, se echa el adobado, que decimos. El agua con las especies y eso. Y a los ocho días, ya mira, lo fríes y ya aquí lo tienes para todo año. Y los torresmillos, sobre todo. ¿Y eso cuándo se puede comer? Ahora mismo. O sea, eso ya no lo podríamos comer ahora, ¿verdad? Claro. Bueno, lo estamos comiendo con los ojos, hay que decir, pero están riquísimos entonces también, ¿no? Sí, señora. Esto ya está para comer. ¿Y los jamones? ¿Qué tenemos aquí atrás? Pues los jamones. Esto es más serio. Estos son de hace dos años, voy a dar marco. Y esto es del año pasado. Esto es más complicado. Bueno, complicado no. Esto cuando lo parten, hay que cubrirlos con sal y ponerle espeso. Y 21 días. A los 21 días ya se les lava, se cuelgan y... Antes se solía partir el día lunes de aguas, que más o menos sería año y medio. Pero ahora ya, no sé, que ya cada uno lo hace como que... Pues Edu, si te parece, nosotros nos vamos a quedar aquí con toda la sabiduría de Doña Mari, que nos va a seguir enseñando cómo se hace aquí la madanta. Hombre, y con una abuela como Mari, vamos, está asegurado que pase de generación en generación esto de la curación de los chorizos con Marcos y compañía. Gracias, Natalia. Después de almorzar a base de productos del cerdo, pega una buena siesta, ¿verdad? Ya les hemos contado antes que un hotel de Salamanca ofrece hasta el 20 de diciembre un paquete que incluye comida y tres horas en una de sus habitaciones. Por aquí nos seduce bastante la idea, con otro reclamo, además, que el establecimiento comparte espacio con unas ruinas románicas. Y quieras que no, Alba, volvemos con vosotros. Uno se levanta de la siesta de mejor humor con esas vistas. ¡Qué buena siesta! Te tengo que decir, Edu, que me he pegado en este tiempo que hemos estado descansando. O sea, en esa cama se duerme fenomenal. Pero exactamente, porque este hotel es más que un hotel, es una bella construcción, porque comparte espacio con las ruinas de la Iglesia Románica de San Polo. Beatriz, cuéntanos exactamente dónde estamos. Hola, buenas tardes. Pues mira, ahora mismo estamos en las ruinas de lo que era la antigua Iglesia de San Polo, de estilo románico mudéjar. Y es un espacio que hace a nuestro hotel que tenga un atractivo muy singular, la verdad. Como podéis comprobar, es una maravilla. En verano lo utilizamos como terraza del hotel. Y es un privilegio, pues, tener esto, compartir este espacio con nuestro hotel, la verdad. O sea, que nos tenemos que imaginar, ¿no? Todo este espacio con mesas, sillas, la gente disfrutando. La gente disfrutando, sobre todo a la hora de cenar. Pues es una maravilla, porque con las vistas que tenemos a las catedrales, y bueno, lo que es en sí las ruinas de esta Iglesia, que están muy bien conservadas, la verdad. Me comentabas que, bueno, este lugar donde nos encontramos ahora mismo las dos, esto puede ser, podría ser perfectamente el altar. Bueno, es que lo era. Sí, este es el ábside central, donde estamos ahora mismo ya está el árbol de Navidad. Este es el ábside central, aquel el pórtico de entrada, otros dos ábsides laterales. Y entonces, pues sí, estamos dentro de lo que en su día, en el siglo XII, fue la Iglesia de San Polo. Fue cuando fue construida, sí. Qué maravilla, qué maravilla, porque estos restos se descubrieron al edificar el hotel. Era todo un secreto. Claro, claro. Esto estaba enterrado, entonces al inicio de la construcción, pues fue cuando se descubrieron que empezaban a aparecer las ruinas. En ese momento, pues claro, ya tuvo que intervenir un arqueólogo, y fue todo derribado a cincel. Ya no se pudo meter aquí máquinas para derribar. Y entonces, pues con mucho mimo se hizo el derribo con cincel para que se conservara lo mejor posible. Y la verdad es que están en un estado muy bueno. Muy buen estado de conservación. Y claro, ha tenido cierto proceso de restauración, porque esto hay que cuidarlo. Sí, claro. Nosotros, el hotel, nos encargamos del mantenimiento y limpieza, porque también tenemos el disfrute para la terraza de verano y tal. Y hace unos tres o cuatro años se hizo por parte del Patrimonio una restauración y pues se sacaron sarcófagos que había y se llevaron a un museo también. Así que... ¡Qué maravilla de hotel! ¡Qué maravilla de gastrosiesta! Así que vamos a invitar a todos a que se pasen por aquí hasta el Hotel San Polo, porque va a ser una maravilla pegarnos la pedazos y esta que nos vamos a pegar. Y luego disfrutar de una comida, cena o lo que quieran, en esta pedazo terraza con esas vistas a nuestras catedrales salmantinas. Salmantinas, Edu, ¿te gusta la acción que te acabo de dar? Mucho, mucho. Por algo decía yo antes, que yo ahí dormiría bastante poco, porque me quedaría mirando las ruinas. Así que nada, tú puedes irte a la cama a seguir la siesta que no has consumido las tres horas. Gracias, Salva, y buenas tardes. Hasta luego. Un espacio con mucho encanto, ¿eh? Para descansar, comer, celebrar un evento. Y a eso se dedican también en Zamora, en la antigua harinera. El aspecto industrial de sus espacios en desuso desde hace décadas es perfecto para actos y celebraciones. Lo estamos recorriendo esta tarde y ahora, Pablo, te encuentras en uno de esos espacios que ya está rehabilitado y listo para funcionar. Hemos conocido el potencial que puede tener la harinera, pero ahora conocemos cómo es cuando ya está un lugar completamente rehabilitado y ya preparado y, de hecho, ya incluso funcionando, ¿no? Ya funcionando. Ya se están impartiendo catas, cursos. Ahora mismo cenas y demás no hemos podido. Pero toda esta sala, como veis, está ya 100% preparada para realizar eventos. Además, dispone de un jardín privado. Es magnífico. Esta tiene una capacidad como para 80 personas y es fantástica para cualquier tipo de evento familiar. Ahora mismo estábamos en un curso que se imparte en cursos, como os he dicho también, en catas y el sitio es genial. Es una manera de darle la vuelta. ¿Pero es más o menos cómo va a ser el estilo de toda la harinera o va a ser...? Bueno, por ejemplo, el arquitecto del espacio mantiene todo el sentido de la arquitectura industrial de 1917 y el concepto de la harinera, ¿no? Que eso es muy importante. Se mantiene absolutamente todo. Todas las lámparas que veis están también recuperadas de distintos espacios antiguos y, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Muy contentos. Bueno, conocemos esta parte, pero también os vamos a enseñar, de hecho, una pequeña sorpresa, Castillo en directo, porque tenemos a un viejo conocido que ya nos enseñó en su día cómo se hacía el arroz de la Zagurana y que va a tener también un papel. Ángel, ¿qué tal estás? Tienes aquí. Aquí este es uno de tus espacios de trabajo. Pues sí, este es uno de los espacios donde vamos a trabajar aquí en este proyecto, ¿no? Que tanto Marijose como Miguel Ángel Colino, el propietario, nos propusieron. Y, bueno, pues hemos creado o he creado lo que nosotros llamamos el sabor de la linera, ¿vale? Una oferta gastronómica muy concreta para este sitio, muy personalizada. Vamos a trabajar con sus productos ecológicos de trigo incorporados en nuestros menús. Y, bueno, pues estamos aquí esperando ya que nos dejen trabajar y empezar con este nuevo proyecto. Vamos a un nuevo proyecto que esperemos vea la luz dentro de poco. Y hemos visto cómo ha sido antes. Ya nos acercaremos en otro momento para conocer cómo es el después y cómo le va aquí en los eventos a la linera. Seguro que bien, Pablo. Muchas gracias y buenas tardes. Quizá ahí la linera pueda acoger un evento como el que se ha celebrado hoy en Palencia, la final del primer concurso internacional de patatas bravas. ¿Cuándo fue la última vez que pidieron una de bravas? Pues habrá que pedirlas en Madrid. Allí nació esa tapa tan castiza y allí está el restaurante que ha ganado el campeonato. Mario González ha seguido hoy la final. Seguro que todos ustedes han dicho alguna vez eso de una de bravas, ¿verdad? Pues estamos en un concurso internacional porque Palencia es tierra de bravas. Y fíjense lo que tenemos por aquí. Qué maravillas de platos. Estamos con Javier Sansegundo, el alma, el motor de este proyecto. Palencia es tierra de bravas. La verdad es que estamos contentísimos. Es una idea que ha llevado su tiempo, ha llevado mucho trabajo. Pero estamos encantados de que cocineros de toda España y habiendo recibido recetas de todo el mundo hayan puesto en ese ámbito gastronómico a Palencia en el mapa. Estamos con Borja, que está preparando unas bravas. ¿En qué momento está? Pues estaba terminando de hacer la salsa y ahora me he puesto a pochar la patata porque va a fuego lento para que esté pochada y después le damos el toque fuerte para que esté frita por fuera y cocidita por dentro. Bueno, un campeonato internacional, Palencia es tierra de bravas. A ver si tiene suerte y es profeta en su tierra. Yo lo he intentado hacer lo más típico, palentina, porque la salsa, el truco, ya lo decimos, porque ya igual nos vamos a dar la receta, tiene lechazo. Estamos haciendo las patatas rebozadas en aceituna negra deshidratada. La salsa es una salsa con chile coreano. Le vamos a poner un poquito de cebolla fresca morada y unos brotecitos de cilantro, para recordarnos esos sabores latinoamericanos. Junto a la salsa coreana y un platano español. Su restaurante es una de las joyas escondidas en Palencia. Restaurante San Remo, que si vienen, tienen que probar porque tienen muchísimos plazos. Una cocina estupenda. Alberto, ¿y qué secreto tienen sus bravas? La diferencia total son las salsas. Uno es un alioli de Jack Daniels con barbacoa, mirin y algunas especies más. Luego van especiadas con unas especies indias y árabes. Y la salsa picante es una reducción de carabineros y mejillones, con un poquito de rocoto peruano. Seguimos en este concurso internacional. Wilmer viene de Venezuela, trabaja en Barcelona. Sí, señor. De casa Díaz BSR y venezolano. La salsa es una salsa clásica, roja a base de verdura, pimiento, cebolla, zanahoria, guindilla y un alioli también bastante denso, en su punto, sin pasarse del ajo. Estamos con Edu González, es miembro del jurado, tiene una cuenta en Instagram, Bravas Barcelona, con más de 115.000 seguidores. ¿Qué tiene que tener unas buenas bravas? ¿Qué tienen que tener? Todo. Tienen que tenerlo todo. Para mí, para mi gusto y como jurado, creo que lo mejor que tiene que tener unas patatas bravas son las patatas. La gente a lo mejor piensa que, bueno, pero es que la salsa, sí, la salsa es muy importante, pero freír una patata bien es muy complicado. A los que estén en casa, ¿cuántas veces les ha pasado que hacen unas patatas fritas? Es que no me quedan bien. Pues es que tienen mucho arte hacer unas buenas patatas fritas. Unas bravas, en definitiva, son unas patatas fritas con salsa. Pues si la patata está buena, eso es lo primordial. Ahora, si la salsa o salsas están ricas, eso es la excelencia de la patata brava y es lo que buscamos aquí. Él es Paco, el dueño de la mejillonera de Palencia, el restaurante que fue premiado con las mejores patatas bravas de España. No sé si ha encontrado algunas patatas mejores que las suyas hoy aquí. Han sido un concurso muy bueno, con una calidad muy espectacular, muy buena, muy bien presentadas. Han hecho un esfuerzo grandísimo todos los concursantes. Entonces, se lo merecen todo, la verdad. O sea, todas las patatas son muy buenas. Y nos colamos para ver cómo delibera el jurado, pero eso sí, no vamos a poder escuchar qué es lo que cuentan. Muchísima expectación. Ya han llegado las instituciones, todo el mundo pendiente, porque se va a anunciar en breve el ganador de este concurso internacional de patatas bravas. Máxima emoción. Nos hemos venido a la carpa en la que están todos los chefs y vamos a ver quién es el ganador de este concurso. José Luis Martínez. José Luis, enhorabuena. Para Castilla y León Directo, ¿qué sientes? Pues una emoción tremenda. Bravas cremosas de Alejandro. Alejandro es mi hijo, que con 13 años fue quien nos dio la idea de cómo hacer esta patata y ya la llevamos prácticamente 5 años en la taberna. Una brava muy cremosa por dentro, crujiente por fuera y con una derivación de un mojopicón, que para mí es una salsa que la verdad que nos está dando muchas alegrías. Ahí lo tienen. Esas son las mejores patatas bravas del mundo que se han dirimido en esta gran final del circuito 1 de bravas en Palencia. José Luis Martínez en la taberna y media en Madrid. Allí tendrán que ir para probarlas. Y con esta imagen terminamos. Yo quiero ser jurado de ese concurso. Bueno, ahí estaba el secreto de las mejores bravas del mundo. Luego en La Bañeza intentaremos estar con el secreto de los mejores turrones y más exóticos y en Caballar, en Segovia, seguiremos poniendo luz a la Navidad. Volvemos enseguida. Seguimos en Castellelo en directo y a esta hora nos vamos a poner un poco al día y avanzamos a algunos de los contenidos del informativo de las 8 y media. En la redacción nos espera ya Jorge Francés. Jorge, buenas tardes. Pendientes a esta hora de la investigación de un suicidio en Ávila. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, estamos muy pendientes de un suceso que ha ocurrido hoy en Ávila. Se encontró el cuerpo de una mujer de unos 30 años en un patio de luces y poco después se encontraba el cadáver de su padre en el domicilio familiar con evidentes signos de violencia. Se ha decretado el secreto de sumario, la investigación está abierta y a las 8 y media les contaremos las últimas horas, los últimos datos que sepamos de este suceso tan trágico. En cuanto a la pandemia del coronavirus, Jorge, más de la mitad de los castellanos y leoneses están satisfechos con el sistema sanitario de la comunidad según el nuevo barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Sí, en los próximos días les vamos a ir desgranando ese barómetro que Castilla y León Televisión ha elaborado junto a Sigma 2 para conocer la opinión de los castellanos y leoneses de todos los temas relacionados con la pandemia. Hoy vamos a contarles algunos datos, entre ellos ese que destacabas, un 57% de los castellanos y leoneses está satisfecho, valora positivamente la actitud del SACIL, toda la actividad del SACIL durante la pandemia. También les contaremos, les emplazamos a que luego nos acompañen, cómo es la confianza que tienen los ciudadanos de Castilla y León en las vacunas, si se vacunarían en cuanto la vacuna esté disponible o si les gustaría esperar un poco más. Y hace un momento descubríamos la mejor patata brava de España y del mundo y en menos de media hora, Jorge, comienza en Madrid la gala en la que se darán a conocer las nuevas estrellas Michelin. Estamos muy pendientes, a las 8 de la tarde va a comenzar esa gala que se va a realizar de manera televática por las restricciones sanitarias y donde se van a conocer las estrellas Michelin para el año 2021. Castilla y León tenía 11 estrellas este año 2020, estamos expectantes, vamos a ver qué sucede si mantenemos esas 11 estrellas o si las aumentamos. Hay un par de restaurantes que suenan con fuerza para llevarse este año una estrella Michelin, así que enseguida se lo contamos. Ojalá se la lleven, luego lo veremos a partir de las 8 y media. Gracias, Jorge, y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si hubiera unas estrellas Michelin de la comida para llevar, será la vamos, pero ya a David y Silvia, ¿eh? Dejaron su restaurante de Burgos para emprender otro negocio en Soria un poco más a su ritmo, una tienda de comida casera para cuando no nos apetece cocinar o, por ejemplo, para los menús de Nochebuena y Navidad que ya se pueden encargar. Fernando, veíamos antes un aperitivo, volvemos ahora con vosotros para ver ese menú. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Pues mira, ¿qué os parece cómo me ha quedado este turrón de foie que he preparado para esta próxima cena de Nochebuena? Bueno, no, no he sido yo realmente quien lo ha hecho, lo ha hecho David, tu paisano Edu, Burgales. Y ahora vamos a continuar haciendo el resto de platos. David, cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Y ahora lo tenemos en el horno. Nosotros en la yaya lo que hacemos es dejarlo previamente precocido, entre comillas, pero crudo por dentro, para que nuestros comensales lo que hagan el día de Nochebuena y el día de Navidad es terminarlo ellos dentro del horno. Nosotros, perdón... Esto hemos hecho crea presa. Sí, aquí tenemos los dos ingredientes principales, o sea, los dos platos principales que son nuestra presa, que está hecha al horno con la salsita especial, con estos trigueros y con las pataditas panaderas. Y aquí tenemos el rape con este gratinado, con esta salsita de ajo tostado, con las patatas a lo pobre. Bueno, ¿cómo huele esto? Sí, la verdad es que huele bastante, bastante bien. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dárselo, está bastante calentito, dárselo así al cliente, dentro de nuestras cajas. Hay que decir además también que estos envases son biodegradables, o sea, que cuando terminas de utilizarlo, lo echas a la basura normal. Sí. Y ya está. Sí, son totalmente compostables. Eso es. Tenemos que cambiar realmente nuestra mentalidad, no hay que generar más residuos, sino lo que hay que hacer es intentar reducirlos. Y la mejor manera es eso, para no generar tanta actividad. Entonces nosotros se lo daríamos así y el cliente solo tendría que ponerle una bandeja y darle un pequeño calentón. Dependiendo los puntos que quisiera, nosotros luego se lo pondríamos a ellos. Pues aquí tenemos esta propuesta para el día de Navidad y también para la noche de Nochebuena que hay que encargar en este nuevo establecimiento de comida para llevar. Pero estáis trabajando ya nuevas ideas para el año 2021, ¿no? Por supuesto. Nosotros en la Yaya, y bueno, también porque a nivel profesional nos han educado así, siempre tenemos que ir en constante crecimiento. Siempre tenemos que ir a más y ir evolucionando, ¿no? Porque además quedarte estancado es aburrido. Entonces nosotros para el próximo año estamos pensando en hacer un día del ramen, hacer también otro día, por ejemplo, de cocina peruana, otro día de cocina japonesa, días entre semana en el que podamos hacer cocinas por encargo, pero cocinas del mundo, ya que nosotros hemos vivido en el extranjero, nos hemos empapado de muchas culturas, entonces asimilar todos los conocimientos que hemos cogido para poderlos plasmar en una ciudad como Soria, pero con cocina internacional de verdad. Una buena pizza, un buen ramen, un buen sushi, cosas de buenas. Nuevas propuestas culinarias, ¿no? Aquí en Soria al final se puede convivir, ¿no? La cocina tradicional con propuestas un poco más arriesgadas. Por supuesto, además, realmente las cocinas más ricas son las que se fusionan de la cocina tradicional con la innovadora. De hecho, nosotros tenemos durante los días de diario, tenemos un cordero que está hecho de forma tradicional, pero luego está terminado con una salsa kimchi, que es una salsa coreana. O sea que fusionamos lo tradicional, por ejemplo, con unas albóndigas, pero también podemos meterle toques diferentes de otras culturas. Pues David y Silvia, muchísimas gracias, enhorabuena por emprender, muchísima suerte en esta andadura. Y nada, pues ya lo sabemos, aquí en Soria, a los que no nos apetece cocinar o no tenemos tiempo, pues ya tenemos una nueva alternativa para alimentarnos de manera más saludable y muy rica. Hombre, Fer, ya sé qué menú te espera esta noche buena o Navidad. Gracias y larga vida a la Yaya. Bueno, también emprendieron en su momento, por el 1856, los maestros pasteleros que hoy nos acompañan en La Bañeza, en León, generación tras generación, la tradición es su seña de identidad. Eso y las últimas tendencias en pastelería. No se pierdan los turrones que hacen este año. De frambuesa ecológica de la zona, de roscón de reyes, de gin tonic. Sonia, hola de nuevo, nuevos sabores y variedades que salen de ese obrador de La Bañeza. Buenas tardes de nuevo, Edu. Como os adelantaba antes, ya estamos dentro del obrador aquí en Confiterías Conrado con Sergio, que nos vas a rematar un turrón. Cuéntanos cuál. Pues sí, mira, vamos a finalizar con este turrón, que es un turrón de Conraditos, que es una pasta florentina, un cogiente de caramelo, almendra y chocolate. Y vamos a darle una cobertura de un chocolate de caramelo, que está elaborado a base de un azúcar tostado, que es hidratado, que le da ese toque caramelizado y ese toque tostado y esos aromas. Con los Conraditos, por cierto, quien no los haya probado, marca de la casa, hay que probar los Conraditos de La Bañeza. Sí, los Conraditos es un vicio. La verdad que están muy, muy buenos. Ese crujientito, ese chocolate, ese caramelo, bueno, lo tiene todo, ¿no? La verdad es que sí, es que no le faltan de nada y además se cogen así con un bocado, prácticamente los comemos. ¿Qué tenemos de base aquí? Pues mira, este es el turrón que te nombraba antes, un turrón de Conraditos. Está hecho a base o inspirado en esto, que es el Conradito, que es una pasta florentina, como te explicaba antes, un cogiente de caramelo, almendra y chocolate. ¿Ya lo colocamos por encima? Sí, le vamos dando ese toquecito. Que, por cierto, todo antes lo que veíamos en la conexión anterior, lo que tenemos en la tienda, todo esto, Sergio, los que no puedan venir hasta La Bañeza también lo pueden tener en sus casas. Por supuesto, sí. Además, ahora el comercio, el pequeño comercio se ha digitalizado. Nosotros llevamos ya muchos años en el comercio online y a través de tres subes dobles, elreydelroscón.es, pues podemos optar a comprar estos, a degustar estos productos con un solo clic, ¿no? Desde casa, desde el sofá, más fácil imposible. Además, sé que tienen un envío rapidísimo. Es que casi de la gula del momento al día siguiente lo tienes en casa. Sí, una vez que se gestiona en administración, en 14 horas, pues lo tienes en casa. Así que más facilidades para degustar estos dulces es imposible. ¿Este lo tenemos rematado? Sí, sí, lo podemos tener rematado más o menos. Por cierto, también los roscones, también los podemos tener en casa, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. En la web se venden desde nuestras yemas, nuestros imperiales, nuestros conraditos, y desde luego el producto estrella, la verdad, que se ha conocido en toda España, pues que son los roscones, ¿no? A través de la web, www.elreydelroscón, ahí podéis obtener el roscon y además también se puede obtener el premio que será con el roscon, que también va incluido, puede ir incluido en esos roscones, que no es el primer año que ya que toca... Que toca afuera. ...vía online, sí. Que, bueno, venir aquí a Confiterías Conrados a hablar de sus roscones, no sé, el de este año, ¿qué nos tocará? ¿Qué tenemos preparado? ¿Todavía podemos adelantar algo o todavía no? Bueno, pues como mínimo lo del año pasado, ¿no? El roscón de los 10.000 euros, como le llamo yo, pues yo creo que siempre depara sorpresas y sobre todo siempre depara buenos momentos, buenos ratos, ratines de disfrutar en familia, con los amigos y con un premio, pues como ese, pues mucho mejor y con un dulce tan artesano como el que tenemos, que está elaborado además con mantequilla de la montaña de León, porque siempre nos gusta incluir alguna materia prima, algún producto en nuestra tierra, porque sabemos que da una calidad excepcional, pues ahí lo tenéis, muy fácil todo. Claro que sí. El roscón de Confitería Conrado, además de rico, tiene premio. Claro, es que este año quien cocine o no coma un postre rico o no intente ese roscón con 10.000 euros es porque no quiere, desde luego. Bueno, ya he estado a las 8 menos cuarto, seguimos en Segovia, en la localidad de Caballar, de menos de 100 habitantes, donde sus vecinos han llenado el pueblo de luces de Navidad para demostrar que, oye, en nuestros pequeños municipios, por pequeños que estos sean, también viven la Navidad a lo grande y ahí sigue impregnada de ese espíritu navideño. Carlota, hola de nuevo, ¿qué más encontramos por las calles de Caballar, ahí en Segovia? Pues aquí seguimos, Edu, dejándonos embriagar por esta iluminación navideña, por el espíritu de la Navidad que se siente, se vive y sobre todo se ve en Caballar. Víctor, seguimos descubriendo que hasta el más pequeñito balcón tiene sus luces aquí en Caballar. Efectivamente, aquí vemos un ejemplo en esta plaza de Pavia de cómo se aprovecha el espacio al máximo para dotar de esta iluminación, de estas luces tan bonitas y que se quedan tan integradas con lo que es la piedra, el cemento blanco y demás. La verdad es que queda todo muy a la mano, muy compactito. Claro que sí. Hemos estado hablando antes un poquito con Santiago, vamos viendo alguna casita más, de que habéis hecho también este, podemos decir, movimiento de iluminación navideña para volver a insistir en que el mundo rural existe, que en los pueblos hay mucha vida y vosotros lo demostráis y sobre todo hay muchas ganas de disfrutar. Claro, hablamos de un medio rural vivo todo el año, porque en el verano es verdad que tenemos esas visitas de tantos amigos que están fuera, pero la vida sigue en los 365 días del año y esto es una muestra de ello, que los pueblos están vivos, en los pueblos hay gente dispuesta a hacer cosas y dispuesta también a luchar por ellos, a luchar por ellos para tener esos servicios, esas infraestructuras, esas dotaciones que tanto necesitamos para poder vivir en el lugar en el que queremos estar. Claro que sí, desde Caballar además habéis demandado ya hace mucho una buena cobertura, por ejemplo, un buen internet y que esto atraería a mucha gente, igual que él lo está haciendo ahora, que creo que estáis recibiendo muchísimos visitantes debido a la iluminación navideña. Claro, algún vecino del pueblo dice, es que gracias a las luces comunicamos lo que podemos sentir, pero claro, estamos en una zona blanca de telecomunicaciones, no hay cobertura móvil, no hay un internet de calidad por la línea que tenemos hasta este momento establecida y la verdad es que se hace muy difícil. Caballar ha sido uno de los pueblos que se ha manifestado por el tema de la reapertura de los consultorios médicos y el ayuntamiento y los vecinos están llevando a cabo acciones para demandar en esta zona blanca de telecomunicaciones una cobertura de móvil digna y una fibra óptica que nos tenga conectados con el resto del mundo. Claro que sí, bueno, tenemos hasta el tractor encendido, es lo que se llama Edu, iluminación navideña rural, podemos decir. Víctor, vamos para acá porque, oye, hay mucho gentío, todavía seguís colocando luces. Sí, sí, claro, sí, estamos empezando, esto poco a poco va subiendo, va creciendo pues esta marea decorativa y pues eso, con ganas de demostrar de que aquí hay gente, de que estamos dispuestos a vivir en el pueblo demostrando a las administraciones que aquí hay gente que se mueve y seguimos todavía, pues ya te puedes imaginar y ya estar viendo, ¿no? Estamos todos entregados a la causa de decorar el pueblo. Pues sí, como una piña además trabajando. Oye, ¿y nos lo podréis encender en directo para aquí, para Castilla y León directo? Yo creo que sí, si queréis les preguntamos a nuestros compañeros. Claro que sí. Buenas tardes. A ver si podemos encender estas luces así ahora mismo en directo, para Castilla y León directo. Edu, yo creo que sí va a ser posible. Víctor, están casi, casi, ¿no? Listo, la plaza Pavía. La plaza del barrio de Pavía, sí, Caballar son tres barrios, Umbría, Solana y este de Pavía. Caballar es un pueblo asentado, es un pueblo histórico, es un pueblo de origen medieval, como todos los de esta Castilla, de esta Castilla que vivimos, esta Castilla y León. Y este barrio, pues ya sale de lo que es el casco histórico que está en la ladera, que está en una zona llana, y es la puerta de entrada de aquellos que vienen desde la zona de Cantalejo, Aranda de Duero, Muñoveros, a este pueblo segoviano. Pues desde aquí les invitamos a que se acerquen a Caballar, que creo que es una de las cosas también que queréis hacer, proponer una ruta, igual que las hay de Belénes, ¿no?, de otras cosas ahora en Navidad, pues una ruta de iluminación navideña. A ver si le podemos dar al botón y así ya finalizamos por todo lo alto, Edu, esta conexión. Víctor, ¿vas tú el 3, 2, 1? Vale, venga. Atentos todos que vamos a... Atentos al botón. ...en casa también. Víctor, bueno, ¿quién? 3, 2, 1, ahí está. Fenomenal, oye, pues feliz Navidad. Muchísimas gracias, Edu. No hay mejor forma de despedir esta conexión desde Caballar, el pueblo. Pero vamos a atrevernos a decirlo, con la mejor iluminación navideña de todos los de esta comunidad. Hombre, por supuesto, y con la mejor intención y el mensaje más reivindicativo. Así que ya es Navidad en Castilla y León Directo y también ahí en Caballar. Gracias, Carota, con esta imagen tan reivindicativa y tan navideña. También en el mundo rural, en Caballar, en Segovia. Nos despedimos mañana más y mejor aquí, a las 6.75 en Castilla y León Directo. Hasta mañana. Gracias por estar ahí.